¡Ah! Parece que ya podemos partir. ¡Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos! Practicó los hechizos que trabajamos. Así es, profesor. Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada. ¡Nada podrá detenerle cuando consiga la suya! Gracias, profesor Figg. Aprecio que hayan trabajado conmigo antes de empezar el... ¡El azar! George, me alegra que los encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento, les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. ¿El azar? Sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. ¡Maravillosa idea! Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. Después de usted. Hace siglos que no voy al castillo. Sería bueno ver ese viejo montón de piedras. No, 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 no. No, 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 no. Me alegro haberme visto antes de que fueras a Escocia. Por poco. ¿Y quién es tu joven acompañante? Una nueva alumna. ¿Nueva? Sí, señor. Comienzo en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Lo es. Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hours tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de Quinto han estado puliendo sus habilidades por cuatro años, el director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. El profesor Figg no es solo un maestro excepcional. También es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que he llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Ranrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de morir. Preguntaba qué sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza. Pero sin un mensaje. Solo puedo asumir... Tuvo que deshacerse de él. Para que esté a salvo. Seguramente de Ranrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Por las barbas de Merlin. ¿Cómo? Un momento. No sabéis... Sujétese. Sujétese. ¡Arre! ¡Arre! ¡Salve! ¡La llave! ¡Sujete mi mano! ¡Adiós! 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 Está bien. ¿Se lastimó? Quizá un poco. ¡Tome esto! Es una poción. Se pondrá mejor enseguida. ¿Qué pasó? Pobre George No lo creo ¿Qué se le metió a esa cosa? ¿Atacar a un carruaje en el aire? ¡Un dragón normal nunca! ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero la llave que descubrió es un traslador ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar Me siento mejor, señor Por si quiere dar un vistazo alrededor Lo haré Pero quédese cerca No sabemos quién creó ese traslador ¿O por qué? ¿Qué tan lejos nos llevó el traslador? ¿Qué tan lejos nos llevó el traslador? ¿El traslador debía llevarnos allí? Sí, claro Este no ha sido el día que esperábamos Pero Miriam le vio ese traslador a George por algún motivo Y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de adonde fuera que debiera llevar Si realmente está bien y no le molesta complacerle Quisiera echar un vistazo Desde luego, señor Bien Veamos si podemos encontrar un camino Sin importar lo perdido que esté Cuidado al caminar ¿Dónde cree que su esposa consiguió el traslador que nos trajo aquí? Buena pregunta Miriam pasó muchos años buscando evidencia sobre una olvidada forma de magia antigua ¿Magia antigua? Sí Una poderosa magia que solo poseen algunos pocos Que parece haberse perdido en el tiempo El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un baluarte de ella No sé dónde consiguió el traslador, pero seguro tuvo que ver con esa búsqueda Ah, allá abajo está el camino, por aquí Pero señor, ¿por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam quería entender por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico Hablaba del bien que causaría Pero la magia es igual que cualquier otro poder Lo que realmente importa es quién la usa ¿Eso es cielo? Aquí no hace suficiente frío Parece ser una especie de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita Concéntrese en el centro ¡Excelente! ¡Eso fue un poco más duro de lo que esperaba! ¡Ah! ¡Allí arriba! ¡Estamos cerca! ¡Es más adelante! Con cuidado ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Yakas! ¡Yakas! ¿Por qué alguien construiría esto aquí? Sospecho que apreciaba su privacidad Ese traslador nos trajo aquí por una razón Veamos si encontramos algo que parezca ¡Fuera de lugar! Profesor Es un tipo de mural Quizá nuestro anfitrión era un vidente ¡Curioso! Profesor ¿Esta estatua... Sí Este debe haber sido su hogar ¿Otra vez esa piedra cristalizada encantada? ¿Qué puede estar bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Figg! ¡Qué extraño! ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ahí está el brillo de nuevo Como el del cilindro del traslador ¿El nombre de Merlin? ¿Qué? Por Godric ¿En dónde estamos? No lo creo ¿Hola? ¿No puede ser? Un momento Les doy la bienvenida al Banco Mágico, Gringotts La cámara número 12, supongo Precisamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto Por aquí entonces No se separe Después de ustedes No saquen las manos del vagón A menos que deseen perderlas ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos De hecho, verán muchas de camino a la cámara número 12 Ahora mismo estamos bajo el salón principal Estas cámaras son las más nuevas ¿Las entradas privadas al banco son comunes en Gringotts? No son muy comunes Solo aquellos con mucho poder o dinero Ambos pueden costear tal servicio ¿El tranche tomará un poco de aire? ¿Cómo? Esa casca le elimina todos los encantamientos Es una medida de seguridad Ya ha pasado por la perdición del ladrón ¿Cierto? Sé sobre ella Ahora pasamos las cámaras inferiores Aca profunda, vamos La cámara 12 fue construida poco después de que Gringotts se fundara Hace unos 400 años Está ubicada en lo más profundo del banco Pónganse cómodos Será un viaje largo Número de cámara La cámara 12 Es un día importante En marcha En marcha Profesor La salita de ese guardia estaba brillando ¿Como el brillo del cilindro del traslador? No, más oscuro Vi el mismo brillo del cullar de dragón Ah, ¿perdón qué? Teníamos curiosidad por ese dueño de aquí Vigila la sección más vieja del banco Es raro que alguien vaya ahí Ya llegamos Ya llegamos Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla Hasta hoy La cámara 12 Gracias por la ayuda ¿Qué se supone que estamos buscando? No estoy seguro Señor Me preguntaba si... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta Espere Mucha suerte Profesor Eso sí fue inesperado Voy a pensar Debe haber algo aquí Rebelio quizás ¿Rebelio? Sí Hechizo de revelación No hay como el presente Veamos lo que nos perdemos Prepare su varita y concéntrese Radalio Allí He visto algo Acérquese un poco y vuelva a intentar Una puerta Bueno, eso es un comienzo Allí está de nuevo ese símbolo Supongo que no ve como... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador Si lo que ve revela el camino para avanzar Diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara Le sigo ¡Lumus! Esta no es una cámara común Tendremos que demostrar que podemos salir ¿Cómo que demostrar que podemos salir? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es Pero con qué fin, no lo sé No se alegre No habrá forma de desaparecer si las cosas salen mal No fuera de Gringotts Veo algo más adelante ¿Qué es? El brillo otra vez Pero en el piso Rebelio ¡Lumus! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para el piso Esa estatua ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo en el piso Rebelio Supongo que esto es lo que vio reflejado en el piso Lo es El reflejo aún sigue allí Pero la posición de la estatua no coincide Espere Cuando usted se movió El reflejo giró en la dirección de la luz Quizá debería lanzar Lumus Lumus Bien hecho Ahora el reflejo gira hacia mí Sí, sigue la luz Cuidado ¡Cuidado! 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 ¡Aquio! ¡Descendo! ¡Revioso! ¡Te pulso! ¡Revioso! ¡Descendo! ¡Suscríbete! ¡Aquio! ¡Descendo! ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Descendo! ¡Bien! ¡No se alejen! Lumos. ¡Profesor! ¡Profesor Figg! ¡Profesor, ¿dónde está? Esto no es bueno. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme hacia algún lado. ¡Redelio! Lumos. ¡Ah, hacia allá me guían! De nuevo ese brillo. LUMOS. ¡Rebelio! Supongo que esta vez lo haré sola. Me parece que no tengo opción. Tendré que luchar para salir de aquí. ¡Ratera! ¡Desmane! ¡Desmane! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 de seguir? Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo. Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival. Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino, un conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir. Sí, y si tenemos razón, Charles, la bruja o un mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento, y la responsabilidad que lo acompaña. Hicimos lo que pudimos. Eso es lo que ve, el brillo que los rodeaba. Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca pudo. Miriam y quizás George murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos. Usted, parece, es la clave para entender por qué. Yo soy muy distinto a como lucía hace un instante. Viene alguien. ¿Quiénes eran? No lo sé. Pero, señor, usted no debería estar aquí. Tenía razón. Radrock. Parece que mi reputación me precede. Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo, entréguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos porrón y cuenta nueva. Señor, tenían la llave de la cámara. Elige bien tus palabras. Me refiero a que las instrucciones de la cámara 12 eran muy claras. Señor, debo insistir. Solo puedo permitirle el acceso al que tenga la llave y usted no la tiene. No tengo paciencia para los traidores. Ahora, ¿en qué estábamos? No te daré nada. Tal vez su joven acompañante sea más útil. Conozco la salida. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Está bien? Sí, señor. Nunca había visto un duende tan poderoso. No le... afectaba mi magia en lo absoluto. ¿En dónde estamos? ¡No puede ser! Parece que quienes organizaron el pensadero, guardapelo y... el camino hacia ambos, querían a alguien como usted. Justo aquí. ¡Vamos! Hay que llegar a la ceremonia de selección. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Runrock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? ¿Vamos a la ceremonia? ¡Al director! Fig, qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. Hubo... ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig. Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. ¡Estaré en contacto! Profesora Weasley, falta alguien para seleccionar. Justo a tiempo. Le damos la bienvenida. Siéntese. Siéntese. Ah, sí. Eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Quiero explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y los terrenos. Ciertamente, se puede lograr mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. ¿Qué será? Detecto algo en ti. Un sentido de... ¿Qué es? ¿Sentido de lealtad? Me considero una auténtica amiga. Y sé que valoro ese rasgo en los demás. Mmm. No te rindes fácilmente, ¿verdad? No te preocupan los desafíos que se avecinan. Y la lealtad que guardas a tus amistades hizo que llegaras tarde esta noche. Tal vez perteneces a Hufflepuff. ¡Que sea Hufflepuff! ¡Aplausos! 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 Ah, y una cosa más. Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero, no me tienten. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Pero, seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. ¡Qué gusto conocerle! Un placer conocerla, profesora. Como subdirectora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Es por aquí.